A continuación les comparto nuestro jangueo shoppingista en el martes de Maxima en Sears y les doy detalles para que también puedan unirse y aprovechar los beneficios de ser shoppingista VIP. El equipo del departamento de cosméticos y fragancias de Sears recibió a nuestras shoppingistas VIP con un saludo acompañado de un regalo. Comenzamos con el mostrador de Lancome donde nos explicaron cómo maquillarnos las cejas y también nos mostraron lo más reciente. Luego pasamos a Steed Outer donde Margarita disfrutó de una muestra de maquillaje con suero. Por otro lado, Clara recibió una demostración en Ive St. Lauren y quedó lista para su selfie. Nuestro tour pasó a Dior, Narciso Rodríguez y Clinique donde nuestras shoppingistas aprovecharon de la oferta del regalo valorado en $70 en compras de $27 o menos. Gracias, gracias, gracias a todos mis clientes que asistieron por su confianza, apoyo y por ser parte de nuestro movimiento shoppingista con mucho optimismo y unión. Hola, hola, ¿cómo están mi gente linda? Por aquí les habla Stephanie Lee de Lashopinista.com y Shopinista.net, su especialista para comprar inteligentemente, ahorrar, crear, progresar, ganar y más, mucho más. Miren, ¿a quién de ustedes les gusta el jangueo? Déjenme saber ahí un comentario porque miren, hemos hecho una mezcla de jangueo con shopping. Sí, voy para allá mismo. Hemos hecho una combinación de jangueo con shopping para traerles a nuestras shoppingistas VIP unas actividades que ellas pueden unir ambas cosas, pasarla bien, mientras aprenden a ser shoppingistas. Así que, ¿qué les parece? Hola, Dalís, saludos, bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Yo, Joyce y Alejandra, amiguita, hola, un besito y un abrazo. Edwin Baez, Jessica, miren, ¿las ven allá? ¿Quieren ver lo que está pasando? Hola, tita, Jennifer Marie. Miren, vamos para allá. Y es que, miren, estamos hoy en Sears porque Sears hace el primer martes de cada mes, miren, ahí lo van a ver, el martes de máxima. Aquí y hoy les traímos esta actividad VIP a nuestras shoppingistas y nuestros shoppingistas también porque allá tenemos un caballero, esposo también se apuntó. Y miren, aquí están ellas haciendo networking, las de la red. Saludos, saludos, llega Infraganti, eso. ¿Cómo lo están pasando? Sí, súper. Miren, Jesslian, de Shoppenista.net, Charlene, de Lovely Chicas, Vanessa, Ginger Gilly, Girly, Girly, ay, Dios mío, yo tengo un... Mira, mira, que es lo tuyo. Estoy conmigo allí. Voy a seguir por aquí para que vean por aquí, miren, a Michelle, ella es nuestra shoppingista VIP. Daisy, de la República Dominicana, saluda a tu gente linda que nos ve. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué haces? Ahí está, para que vean. Y Margarita, uuuh, pues enséñame qué te dieron ahí. Regalito. Ay, regalito, viste. Y cuéntales a las shoppingistas qué te hicieron ahorita. Se maquillaron. Ay, ahí tiene, viste, para shoppingistas VIP, muy bien. Seguimos para acá, vengo allá mismito. Doris, ¿quieres saludar? ¿Dori, te atreves? Sí, miren, 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 miren. Eje, shoppingista VIP. Ella es de nuestras shoppingistas, miren, más fieles que está en todas las redes, en la red shoppingista.net, en Facebook, en Instagram, hasta Snapchat. Ella soporta a mis loqueras, ¿verdad? Así que, bienvenida, y también a su esposo, que vino por primera vez, ¿verdad? A nuestro jangueo shoppingista, ¿qué te pareció? ¿Te encantó? Sí, aprendiste mucho. Y ya tienes tu regalito. Ahí está, muy bien. Así que, seguimos. Gracias por venir. Por aquí, Janet, ¿quieres salir en cámara? ¿No? Sí. Sí, digo que sí. ¡Eh! No te hagas la difícil que tú quieres salir en Shoppinista Web Show. Miren, aquí tenemos también a otra de nuestras shoppingistas, y aquí una chica Millennial Shoppinista para que vean. Mira pa' allá, mira pa' allá. Miren, quiero enseñarles esto. Clinique tiene el regalo con compra, miren. Este regalo, valorado en 70 dólares, con la compra de 27 dólares o más. Así que, ya saben, pasen por aquí antes que se acaben. Miren. Ah, ¿ya tú lo conseguiste? Muy bien. Y te trae todo, ¿verdad? Sí, sí. Miren. Eso. Así que, seguimos. ¿Cómo has pasado? Muy bien. Muy bien. Tú has venido ya, es la segunda vez, ¿verdad? Que has venido a nuestros hangueos. Te encanta. Te encanta. ¡Yay! Esta es la intención, así que, hangueos chauvinistas es lo que hay. Gracias por venir. Miren, les voy a presentar al equipo de aquí de Sears, de Plaza Las Américas. ¡Ay, miren a Yaribe, espérate! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Ahí, ahí! ¡Eh, eh! Aquí estamos disfrutando. ¡Saludos! ¡Hola! ¡Hola, hola! Elena, se lo perdiste. Gente, las que no vinieron y los que no vinieron porque no se han unido a la verdad, a nuestros chauvinistas VIP, ¿saben qué? Se lo están perdiendo, gente. ¿Quién salió en cámara? ¿Te atreves? Miren, tenemos una chauvinista VIP nueva, por decirlo así, nueva integrante al club. Sí, espectacular. Así que, únanse. Ahí está, ¿viste? Y cuéntale, ¿cómo te fue la experiencia de hoy? Fue increíble. Aprendí muchísimo. Y sobre todo, te dieron regalitos. Te dieron muchos regalitos. Ahí está, ¿viste? Y buena oferta, así que aprovechamos. Ahí está. Gracias por venir. Miren, quiero que les cuenten aquí sobre los martes de máxima en Sears. Miren, vengo con el chico que se llama Félix. ¡Hola! Ahí está, hola. Hola a todos los chauvinistas que están conectados a través de la red en vivo. Eso, mira, aquí estamos conectados en Facebook y queremos que tú les explicas a nuestros chauvinistas de qué se trata el martes de máxima en Sears. Claro que sí, todos los martes primeros de cada mes, nosotros tenemos en Sears la compra de 100 dólares o más, 25% backing point a través de nuestro sistema de recompensas que se llama Shop Your Weight Awards. Ajá. Y en la compra de 99 dólares o menos tenemos, ¿verdad? 20% backing points en compras que nosotros hacemos a través de nuestro Shop Your Weight Awards que nuestro programa de recompensas. Y como si fuera poco, por ejemplo, Clarins en específico también tiene su propio programa de recompensas. ¡Oh, de verdad! Yo no sabía eso. Cuéntame. Vamos para allá. Vamos para el counter. Vamos para acá, vamos para el counter. En Clarins. Yo no sabía que tenía su propio programa de recompensas. Tiene su propio programa de recompensas para que, sobre todo, los chauvinistas, cada vez que ustedes gastan un dólar en un dólar y si ustedes adquieren, en este caso, un punto por cada dólar que usted gasta y se redime a través de clockclarence.com y eso, ustedes, una vez usted siga acumulando los puntos a través del sistema de recompensas, esos artículos le llegan a su casa y no tiene que pasar de nuevo por la tienda. Ok. Super. Es otra ventaja que tiene comprando con Sears a través de Shop Your Weight y clockclarence, lo que siga acumulando. Super. Pues muchas gracias por esa información. Así que ya saben, vengan y lo buscan. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Félix Torres. Félix Torres está aquí en Sears de Plaza Las Américas en el counter de Clarins. Así que gracias. Seguimos por aquí. Bueno, déjenme aquí. Quiero darle las gracias al equipo de Sears de Puerto Rico porque siempre apoyan a nuestro Movimiento Shopinista y en esta ocasión miren quién nos ayudó ahí mano a mano. Rosalina. Así que saludos. Un placer, un placer haberlas recibido aquí en esta tienda de Sears Plaza Las Américas. Son siempre bienvenidas. Así que gracias. Fue un excelente día de martes de máxima como los primeros martes de mes. Y mucho más con el Movimiento Shopinista en la noche de hoy. Así que gracias de verdad. Gracias por todo y por tratarlas así VIP con todos sus regalitos y sus ñoñerías. Así que muchísimas gracias. Rosalina. Es muy importante recordarle a todos nuestros shopinistas que pueden recibir alertas a través de Mobile Alert. Dejando al 73277 un hola y automáticamente va a recibir textos y notificaciones a través de mensajes de todas nuestras ofertas a través del departamento de cosméticos y fragancias. Super. Y aplica a todos los Sears de Puerto Rico. Eso es así. Y si lo quieres recibir en inglés envía Sears Puerto Rico al 73277 o envía hola si lo quieres recibir en español. Ok. Yo les voy a subir esta foto en la red. Así que Shopinista VIP saben pendientes porque les voy a subir. Gracias por su información. Lancome. Por ahí vienen a anunciarlos. Ay vente, vente, vente. Mira por aquí. Lancome. Te invitan. Escríbele por inbox que te voy a regalar un maquillaje este weekend. Viernes, sábado. Dale. Escribe, escribe. Vamos. Vengan para acá. Muy bien. ¿A dónde es? ¿Cómo se llama Lancome? La página de Facebook. ¿Cuál es? La página de Facebook es Lancome Sears. Plaza de las Américas. Plaza de las Américas. Te escriben un mensaje y sacan su cita para que vengan viernes y sábado. Gratis. Las maquillamos. ¿Qué les parece Shopinista? Ah, pero hay que ponernos a condición. Aparte de que te envíen el mensaje y que compartan este video para que inviten a más amigas. Para que inviten más amigas. Que conozcan nuestra policía nueva de Sonia Riquiel. Así que los esperamos. Los esperamos. ¿Qué les pareció Shopinista? Espero que les haya gustado. Antes de despedirnos les voy a hacer un último tour así para que lo vean. Miren por aquí. Saludos, saludos. Vamos a hacer una ola. Una ola de saludos. Dale voy. Por aquí. Voy a pasar. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, pero déjenme frutas y quesitos que yo quiero. Porque yo rompo la dieta. Te acabo. Te acabo. Te acabo. Te acabo para que salga. Dale, corre. Corre, corre. Es el louder. Buenas noches. Eso. Así que ya saben Shopinista, el primer martes de cada mes está martes de máxima en Sears, en tu Sears más cercano, en Puerto Rico. Y nada, saben que mañana es miércoles de Shopinista web show en vivo. Pero vamos a compartirles en nuestro canal de YouTube todo lo que pasó aquí. Así que vayan para allá y suscríbanse. Y saben que si quieren ser parte de nuestro grupo de Shopinistas VIP para hanggear, como acaban de ver aquí. Recuerden, me dejan ahí un comentario y yo les voy a estar dando las instrucciones para que me hagan su personal shopper. Todo es libre de costo y son beneficios exclusivos para ustedes, mis Shopinistas VIP que confían en mí, me permiten asistirlas para ayudarles a ahorrar tiempo y dinero al momento de hacer sus compras. Así que déjenme saludarlos antes de irme. Diana Roldán, yo sé que no pudiste llegar, pero a la próxima viene otro por ahí. Viene el Vlogging Fest. Así que pendientes que estoy sorteando taquillas en mi cuenta de Instagram. Cuatro boletos, así que aprovechen y vayan para allá. Shopinista.net, que es nuestra red, porque ahí es que estamos compartiendo toda la información. Y yo, tan pronto me envíen mensajes de confirmación, yo las anoto en la lista en el grupo Shopinistas VIP en la red. Shopinista.net. Recuerden que Facebook es para darles a ustedes un adelanto de lo que está pasando allá en la red. Así que ya saben que tienen que conectarse a nuestra red, descargar la aplicación La Shopinista con dos P. Pasen por allí que hice la comida. Llegó el que faltaba. Pasen por allí que hice la comida. Las uvas son de un muerto de casa. Mira, me huelaste el casito. ¿Me huelaste el casito? Sí. Mira, ya. Bueno, ya saben, nos seguimos hablando y todos los días por aquí tenemos cositas nuevas. Como siempre, gracias por haberse conectado. Les deseo muchas bendiciones y progreso en todos los aspectos y en todo momento. Si les gustó este video y quieren seguir viendo iniciativas así, recuerden darnos cariñito, dejarlo saber con un comentario, con un like, con un corazoncito y compartiéndolo con sus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!